Chau chau, soy el novio de VlogsFruits Así es, el día de hoy chavales les traigo un video importante Debido a que bueno, han ocurrido unos acontecimientos que bueno, no son favorables para nuestro juego de VlogsFruits Así es chicos, y bueno, hace tiempo estábamos rumorando Que bueno, creo que yo no llegué a subir un video acerca de eso Pero bueno chicos, les voy contando que básicamente han estado rumorando de que VlogsFruits podría llegar a desaparecer Así es, pueden llegar a eliminar el juego y debido a que, bueno, está todo el tema del copyright, que el juego de Roblo se parece mucho a One Piece en varias cosas. Por ejemplo, la Dark Blade antes, obviamente antes de que lo cambiaran, la Dark Blade se llamaba Idéntica y el diseño era exactamente el mismo al del anime original. Entonces, muy probablemente se hubiera visto en ese tipo de problemas legales el juego de Bloxfruits contra el One Piece, o bueno, el anime y su desarrolladora. Y bueno, el día de hoy hago este video debido a que, bueno, han subido algo interesante a lo que es al Twitter, chicos. Como pueden ver, aquí tenemos este clip de lo que vendría siendo Pew de Twitter y bueno, aquí tenemos un trailer en el cual menciona lo siguiente. Nuevo Roblox X One Piece, trailer del juego ha sido anunciado, One Piece Grand Arena. Y bueno, vamos a hacer pantalla completa para que lo puedan apreciar un poquito mejor. Como puedes ver, aquí están los personajes de Roblox, como puedes apreciar, se ven directamente. Y bueno, han colaborado los de One Piece con las gentes de Roblox. Básicamente, han desarrollado un juego, algo así como lo que pasó con Boku no Hiro. Como puedes ver, se puede transformar en los personajes. Y bueno, parece ser un juego tipo de peleas con el cual te puedes convertir en cada uno de los personajes de la saga de One Piece. Como puedes ver, te puedes convertir en Zoro, en Crocodile, en Luffy y muchos personajes más. Y bueno, aquí es donde entra la gran controversia, ya que esto es para Navidad del 2024. Y bueno, la controversia inicia debido a que, bueno, como les mencioné, hay varias cosas que se parecen a lo que es el anime original. ¿Y por qué? Bueno, pues porque básicamente todos sabemos de que Bloxfruits está basado en el anime de One Piece. Entonces, la única manera en la que ellos pueden hacer un juego basado en este anime es básicamente imitándoles. Entonces, básicamente todo lo que tenemos dentro de Bloxfruits es sujetible a que, bueno, caiga por copyright. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente ellos, los de Bloxfruits, no tienen lo que son los derechos de autor para desarrollar un juego. Sino que simplemente se basaron, y bueno, en su anime favorito, chicos. Porque, por ejemplo, ustedes van a la tienda y básicamente todas las frutas son idénticas en su mayoría. No todas, algunas ya han cambiado lo que es el diseño. Pero o sea, me vas a decir que, bueno, que una fruta sea logia, que una fruta se llame directamente igual que la de Blox. Pues bueno, es obviamente que está subjetible a que, bueno, caiga el copyright. Y bueno, ¿cuál es el problema del copyright, chicos? El problema más grande que enfrenta el copyright de Bloxfruits, básicamente, es que como ellos no tienen los derechos de autor. Y cobran por el juego, pues básicamente estamos hablando de que, bueno, básicamente, podría caer este juego debido a esos mismos problemas. Este tipo no sé por qué me está persiguiendo, hermano, pero bueno, me voy a ir de aquí. Y bueno, básicamente es eso. Así que este juego podría llegar a ser borrado. Todavía no se ha confirmado nada. Y bueno, tienen hasta diciembre de 2024 para cambiar el juego. Que es algo que se han estado dedicando mucho, Rip Indra, Sioles y MyGame con el juego. Han estado cambiando muchas cosas. Por ejemplo, como dije, lo que es la Dark Blade. Han cambiado bastantes espadas en lo que es cuestión de su diseño, nombre y efectos de ataque. Han cambiado también lo que son los IABs. Que bueno, han estado trabajando en ello. Y muchas cosas más. Así que bueno, estamos por ver qué es lo que van a mejorar. Qué es lo que van a cambiar. Porque hay mucho que cambiar. Dependiendo de lo que son las islas. Algunas frutas restantes. Espadas. Y bueno, también las razas. Porque, bueno, las razas no creo. Porque tienen nombres distintos. Pero bueno, hay muchas cosas que tienen que ver. Muchas cosas que tienen que cambiar. Así que bueno, por lo pronto, no creo que borren Blocks Fruits. Pero bueno, hay que estarles pegando el ojo. Debido a que, bueno, como les digo, probablemente puedan llegar a tumbarlo. Y bueno, hablarles también de que hay otro juego. El cual creo que ya salió. O bueno, no estoy muy seguro de cómo se llame. Pero bueno, es del juego oficial de One Piece. Por así decirlo. Como puedes ver, aquí tenemos One Piece is Blue Brawls. Que bueno, básicamente salió de parte de Netflix. Y bueno, como puedes ver. La verdad es que no se ve tan bueno. No te voy a mentir. Pero, este tipo de juegos pueden llegarle a causar problemas. A lo que es al juego de Blocks Fruits original. Porque, como les digo. El caso de los de My Hero Academia. Y pues, por lo mismo. Como ellos tienen derechos de autor. Tienen la posibilidad de poder derrotar a lo que es al juego de Blocks. Como les digo. Lo que pasó con My Hero Academia. Salió un juego de parte de la mano de Netflix. Lo publicaron en el Roblox. Y todos los juegos que tuvieran algo que ver con My Hero Academia. Fueron eliminados. Que el cual fue el caso de un juego de JoJo. Si no mal recuerdo. Otro fue de un simulador de anime. Y había un otro más que se me ha olvidado por completo. Pero bueno chicos. Esta es la situación actual. De momento no hay nada anunciado. No hay nada confirmado. No estamos tanto en peligro. Pero hay que estar pelando el ojo. Debido a que bueno. En cualquier momento puede llegar a ocurrir algo. Al respecto con Blocks Fruits. Así que bueno. Estaremos a las expectativas. Vamos a ver que es lo que sucede. Y bueno gente. Eso es todo por mi parte. Yo me despido. Y nos vemos en un próximo video.